La Agencia de Educación Superior de Medellín abrió la convocatoria para una nueva fase de los Fondos Sapiencia. Cientos de estudiantes serán beneficiados. Pregrados y posgrados están dentro de las oportunidades. En total, son cinco fondos dispuestos para diferentes programas de pregrado y posgrado dentro y fuera del país. Se ofrecen más de 2.000 becas para personas de todos los estratos que residan en Medellín. Los mejores bachilleres de las 210 instituciones educativas que tiene la ciudad de Medellín, tanto públicas como privadas. Y aproximadamente se van a becar a 34 medallistas deportivos de la ciudad de Medellín. Miles de jóvenes ya han tenido la oportunidad de ver sus sueños hacerse realidad. Yoselin Pérez es una de ellas. Asegura que tener acceso a la educación superior le ha abierto un mundo de posibilidades y ha mejorado la calidad de vida de ella y de su familia. Al estar estudiando, al acceder a la educación superior, uno se da cuenta de que uno tiene muchísima perspectiva y de que el mundo y la sociedad va más allá de lo que uno alcanza a ver. Los beneficiarios podrán escoger la universidad y el programa que deseen cursar. Estos fondos apoyan la realización de maestrías y doctorados en el ámbito internacional. Las inscripciones están abiertas desde hoy y hasta el 3 de junio a través de la página www.sapiencia.gov.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!